El pedido es el resarcimiento, fundamentalmente el resarcimiento económico. Son dos cosas. Por un lado el resarcimiento económico y por otro lado un plan de obra y un plan de trabajo por parte de la municipal para que no ocurra más. Y el pedido de resarcimiento, bueno, estamos reunidos con la Comisión de Hacienda y bueno, lo iban a tratar. Mirá, conforme nos vamos, de hecho que nos atendieron. Y es algo, un valor interesante que nos escuchen. Bueno, conforme nos da una respuesta categórica y bien profesional. Nosotros estamos pidiendo algo que creemos que es justo porque consideramos que la negligencia de la municipalidad respecto a la basura fue alta y provocó el anegamiento mucho más de lo que pudo haber sido la lluvia por cuestiones naturales. Estamos a la espera de que nos respondan y bueno, nosotros vamos a seguir. Tenemos todos los jueves una asamblea donde hay más de 500 familias que nos reunimos y realmente están todos muy preocupados por este tema porque aparte si hay una lluvia de las mismas características se va a inundar de la misma manera y consideramos que, como dijo Regina Alejandro, dos variables. Primero el resarcimiento y segundo la corrección o el mejoramiento o un plan de obras verdadero de mejora hidráulica para la zona. Aparte de lo que puede ser el resarcimiento económico, el hecho de que nos confirmen la realización de algunas obras, no sé si va a calmar, pero va a equilibrar un poco la necesidad de la gente de sacarse esa angustia. Ahora, la celeridad, a quién le toca, bueno, lo estamos descubriendo y vamos viendo a ver de qué manera ir hablando con las personas indicadas o los organismos que tienen que ocuparse de que esto ocurra, ¿no es cierto? Porque la secuela queda, como se habló allá adentro, que también quedó el efecto de la pedrea y bueno, la pedrea fue algo natural, pero esto ocurrió por abajo y hay una responsabilidad en el mantenimiento. Yo tuve más de un metro diez de agua en el interior de mi casa y bueno, no quedó nada. No hay muebles, no hay recuerdos, no hay hogar. Sinceramente, creo que lo que nos pasa a todos es que tenemos paredes agrietadas, sucias, manchadas, revoques que se empiezan a caer, pintura que ya no está en las mismas condiciones, pisos que están levantados y perdimos sobre todo el calor de llegar a un lugar que era nuestro lugar, que era nuestro hogar. Bueno, nosotros hemos presentado junto a varios bloques políticos del Consejo, apenas comenzaron las sesiones extraordinarias, un proyecto de resarcimiento para las 550 familias que presentaron sus legajos domiciliarios, en donde hacen una declaración jurada de sus pérdidas y a la vez un relato de lo que vivieron el 19 y 20 de diciembre. Ese proyecto es producto de una resolución de asamblea, un conjunto de asambleas que tuvimos en el barrio y también incorporamos a algunos vecinos de Nuevo Alberdi y de Empalme Graneros que también adjuntaron sus legajos. Es un pedido de resarcimiento que no establece monto, que sí obviamente da cuenta de las pérdidas que sufrieron los vecinos y que le pedimos al Ejecutivo que además tenga la posibilidad en ese proyecto de realizar convenios con la provincia para poder instrumentarlo. Bueno, a ver, el total de las pérdidas estrictamente, si el municipio tuviera la posibilidad de resarcir por cada uno de los elementos que se perdieron, estamos hablando de alrededor de 16 millones de pesos. Pero los vecinos también fueron muy cautos y fueron muy prudentes a la hora de establecer su declaración jurada. Y podemos decir que hay un promedio de 20.000 pesos por familia, entre 20.000 y 35.000 pesos por familia, de pérdidas sustanciales que realmente no pueden recuperar por más que hagan el esfuerzo. Estamos hablando de un barrio que además no convive solamente una sola clase social como se ha intentado estigmatizar desde el municipio, sino que hay zonas del barrio de Fisherton que son clase media, clase media trabajadora, clase media baja incluso, que no pueden volver a sus casas porque no tienen el dinero para reconstruir todo lo que perdieron.